¡Muy bien! ¡Buenos todos! ¡Aquí GANIKO COMENTANDO! Y bueno chicos, continuamos un día más en un nuevo vídeo, y en el día de hoy estamos en World Zero, un nuevo vídeo, o un nuevo juego mejor dicho que ha salido hace muy poquito, que me lo habéis pedido muchísimo pero chicos, antes que nada quiero que todo el mundo vayáis en los comentarios y respondáis la pregunta de Itzisi que nos pregunta lo siguiente, que preferimos ser rico, pero con muy mala suerte o pobre, pero con muchísima suerte, ponemos todo el mundo en los comentarios y si tenéis alguna pregunta, ponédmela abajo y si es super épica, la pondré en los vídeos dicho todo esto, comenzamos porque tenemos un montón de clases por elegir tenemos el guerrero tenemos el mago arcano tenemos el defensor tenemos el elementalista que está por aquí, el dual wither, el mago de luz, que se parece un montón a Miss King, pero un montón el guardián el paladín wow, como el paladín mola muchísimo paradín mola muchísimo el berserker y el demonio uff wow a ver, metí en tenda aquí varios el demonio me gusta el paladín también me gusta la verdad el mago de luz me gusta pero me gusta por el aspecto y el elementalista yo creo que vamos a elegir chicos el elementalista por el tema de bueno pues de los poderes no sé si le podemos ah, este cuesta el demonio ¿cuesta robux? ¿cómo va? ¿cómo va esto? ah, vale, vale, vale solamente podemos elegir los primeros que serían o este o este o este vale, vale los demás cuestan robux vale chicos pues entonces vamos a coger arcana del mago vamos a coger el mago arcano perfecto vale, y ahora tenemos que editarlo lo primero el pelo el pelo vamos a hacerlo en plan así tipo tipo yo así que chicos voy a hacer un pequeño coote y nada más que lo tenga volvemos bueno familia pues así se nos quedaría muy normalito la verdad podemos elegir entre femenino y masculino o sea que lo que cambia un poco es la pose y el tamaño pero bueno no cambia nada así que playa acepta aceptamos chicos y le damos a play y vámonos que nos vamos a ver que tenemos que hacer estoy súper nerviosísimo porque no sé la verdad como tengo que hacer está en inglés decirlo todo que está en inglés voy a intentar pues un poco traducirlo así pero veremos a ver espero chicos de verdad que me ayudéis ustedes porque guau se ve se ve increíble se ve increíble guau como se ve o sea a ver por aquí level 1 vamos a ir para el level 1 a ver a la G lanzamos conjuro a la C a la C como que ah no vale vale así pegamos a la E hacemos otra cosita vale 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 dungeon 1 de 1 a ver antes de irnos a la dungeon vamos a ver si podemos pelear contra el killer 1 para subir de nivel porque igual a lo mejor si nos vamos a ir a la dungeon eh eh los reventamos o sea nos los reventan vale en la dungeon no pero por qué ya la ah vale que guau de alarma que guau de alarma chicos ven pa'ca tú ven pa'ca ahí estamos magia potagia magia potagia magia potagia magia potagia vale Madre mía, igual lo flipo Uy, qué cositas ricas Vale, vale, vale Vale, quieren subir chicos a nivel 2 Y en cuanto subamos a nivel 2 nos metemos en la Dungeon En la Dungeon Y seguramente haiga misiones y demás O sea, seguramente Ya os digo yo que sí A ver Vale, le he dado a la E Y a la R, ¿qué hace? Uy, madre mía, igual a la R La vaina súper cheta Magia potagia Mola muchísimo, chica O sea, los juegos así Molan un montón O sea, me molaría muchísimo más que estuviera en español Sinceramente Magia potagia, vámonos Lo Flipping, flipping, flipping Vale, vale Ahí estamos, más que potagia Y más que potagia Vámonos, que nos vamos Chicos, ponedme si os gustan los juegos tipos así ¿Y qué pensáis sobre estos juegos tipos así? Vamos a ver A ver ¿Cuál es nivel 3? Ya vamos a subir nivel Vamos a subir de nivel Ole, 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 ole De fervo, vale Magia potagia, vámonos Este va a ser el conjuro de la magia potagia Luego A medida que vayamos subiendo nivel Pues iremos desbloqueando otras habilidades Y con esas habilidades Bueno, pues vamos a poder Pues lo típico Pues hacer otros conjuros Primero me imagino Ahora vamos a coger esto este orito Que nos va a venir muy, muy bien 9 de 10 Creo, chicos, que tengo que derrotar a uno más Para que suba el nivel 2 Y que no tenga experiencia Así que, qué estupendo Ahí estamos Vale, perfecto, chicos Voy de 10 Y podemos reclamar la recompensa Ole Vale, vale, vale Si matamos a 10 más Subimos nivel 3 Vale, vale, vale Vale, de momento, chicos Parece que lo que tenemos que hacer Es matar a enemigos de estos Y ir subiendo nivel Ah, espérate, no, no, no Mata a 10 snakers O sea, 10 serpientes Vale, y las serpientes ¿Dónde están? Vale, eh Ah, mira, te lo ponen aquí Vale, las snakers Están a 1800 metros Vamos para allá Pero vamos a ver Si nos podemos cambiar el inventario Vale, nos vamos a poner Este de nivel 2 Espérate, nos vamos a quitar Aquí ¿Es arrastrando o cómo va? Vale, acabo de vender Acabo de vender Madre mía, madre mía Ah, amigo Era aquí, era no equipe Acabo, chicos, de vender El pico de nivel O sea, el El bastón de nivel 2 Por tontaco Por tontaco Vale, vale, vale Qué bien, qué bien, qué bien Vale Yo tenía por aquí Un aparente del inventario ¿No me han dado un cofre? ¿O no? ¿O lo enseño yo? Chicos ¿Me han dado un cofre, no? ¡Uh! Qué cosita hay por aquí Para vestirnos luego Vale, 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 vale Vamos a por la serpiente Ah, espérate Que esto está cerrado Vale, vale De momento no podemos ir Por aquí, creo Vale, tendremos que dar Una vuelta o algo Vamos a ver Que nos encontramos por ahí No sé si a la dungeon De nivel 1 Igual a lo mejor Como ni idea Vamos a intentar primero Ir a la serpiente Si no pudiéramos A dungeon Compañero Te quito este Magia Potagia De poder Irónico Vale, vale, vale O sea, la misión 2 Es esa Es ir a por A por la serpiente Mira, visto Aquí está para comprar Aquí hay un montón de gente Esto me imagino Que serán mascotas Que te puedes tener Luego más tarde Mira, pez más Te he visto Puedes tener en plan Mascotas, chicos Eso pues mola muchísimo La verdad es que Tiene una pinta Muy, muy buena O sea, hacía mucho tiempo De este tiempo Que no habían jugado Sin tipo de RPG De este estilo Guau No sé dónde Ah, esto es para Teletransportarse Pero de momento Chicos No No podemos Eh Para correr Ah, esto es para La marcha de la Vale, vale No sé Yo sí Vale Si pulsamos El chip Chicos Corre Vale Esto me mola Por aquí Ni nada Lo digo Ojalá Ojalá El juego Lo pongan en español Porque como lo pongan en español Va a ser Puro vicio Teleport Teleport Vale De momento solamente Podemos ir a la isla 1 O sea, hay muchísimas islas Pero de momento solamente Podemos ir a la isla Vale Pues vamos a Al Vamos a la dungeon Porque creo que de momento Es lo único que podemos hacer Creo Creo que sí Bueno, podríamos ir para allá Pero No tiene sentido Uf Vale, la dungeon Creo que podemos ganar Todo esto, chicos Podemos ganar todo esto Ya va a dar a estar Capaz que pillemos, eh Os digo yo que capaz que pillemos Pero bueno No pasa nada, chicos Si pillamos Pillamos todo juntito Vamos que nos vamos A la dungeon Del amor Bueno, en verdad Del amor no En verdad A la dungeon Del pillamiento Vale Estamos de aquí Vale Por aquí me imagino Que se empezará Vale 5 4 Vale Y tenemos que ir En plan Helme Ayúdame Vale Hay que ayudarle Vale De momento estos son De nivel 1 Así que 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 son fáciles Vale, sí, sí, sí Desde el momento, chicos Son fáciles los de nivel 1 Así que de momento Genial Luego más adelante Nos tocarán a la gente De nivel 2 Y ya pues Esa gente No la veía nada Sí, sí Pero si os fijáis Aguantan mucho Mucho más Aguanta Compañero Que ya voy Uf Me están pegando fuerte Vale Vamos a coger Esto va Ahí estamos Venga, venga, venga Magia Potagia Y Vale, perfecto Chicos Pues le hemos salvado Hemos salvado El compi Vale Harry me va No sé Creo que nos ha dado la ganancia Chicos No estoy seguro Pero creo que sí Vale Vale Deberíamos Ah, no Iba a decir que deberíamos comer Pero en verdad no Porque ya estamos curados Estamos curados al máximo Así que en este momento Genial Podemos seguir avanzando Vamos a avanzar Al nivel 2 Este lo quitamos Lo finiquitamos En verdad Una buena técnica Sería chicos Como no hay prisa En plan para hacerlo Espera para recargar La El poder En plan Recargamos el poder Pum En verdad sería La mejor técnica Creo Para poder En plan Asa Atacar sin Porque si os fijáis Tampoco A ver que estamos En la primera dungeon Y ahora mismo Los enemigos Como que nos dan Un poquito más De De tregua ¿Sabéis? Pero fiaros Fiaros lo pronto Que le hemos acabado Con ellos Ahí estamos Venga 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 Pero sí O sea Desde el punto lógico Es mejor El ¿Qué es que hay aquí? Vale Perfecto Ah vale Este quiere que le ayude A recoger En plan De las frutas Bueno Las verduras No sé que son A ver Compi ¿Qué quiere que hagamos? Uh Aquí ya hay pájaros Veremos a ver los pájaros Esto Vale Sí Ahí estamos Venga 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 Sí De momento Uh Espérate Espérate Que me están Reventando Chicos Vale Me molesta un poco Que me manden las cosas Súper lejos Me las podían enviar Más cerquita La verdad Porque es que Uff Vale Perfecto Toco 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 Ahí estamos Más que potas Que para ti también El adito para mí Y Esto para ti Perfecto chicos De momento Ni más mal No sé lo largo Que se ha dado Yo en esta Pero Nada mal Nada Nada mal Vale Me hago Que esto ya es el final Que es el boss Porque está morado ahí Y tiene una pinta De Me van a matar Increíble Vale Nivel 2 Chicos Apuntito Sube nivel 3 Apuntito Sube nivel 3 Vamos a ver Vamos a ver Magia Ahí estamos Magia por aquí Y O sea Se nota que estamos Que somos ya Un poquito más fuertes Sube nivel 3 Porque O sea Que me ha dado la sensación Totalmente Vale Igual aquí Vale ¿Tú no avanzas? Demasiada tranquilidad Chicos Demasiada tranquilidad Vale Vale Aquí está Todo lo que queda La valla de comida Y por supuesto Hay un boss Hay un boss Lo 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 Venga Ya más vida No puede tener Más vida No puede tener Ahí estamos Vale Vale Pero le estamos Quedando bastante Le estamos Quedando bastante Vale Ahí estamos El truco Chico Está en Ahí Ahí Venga 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 Que lo Cementamos Que lo Cementamos Vamos Venga 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 Magia potagia De la E Y Chicos Finiquitado Vámonos Que lo Hemos Cementado Dungeon Clare O dungeon Completado Como queráis Chicos Vamos a recoger La recompensa Le damos A claim Y Rosa Rosa O rojo Vamos a elegir Rosa A ver Vamos Bueno Un bastón Vale No está Está mal Chicos Este nivel 1 Pero bueno No está mal No está mal Ah ya está No está mal Vale Vale Pues Pues le digo Chicos Play game Retuto Retuto Al re O sea Pues nada Familia Lo dejamos Por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo Este juego Sea así Reventa el botón De like No os olvidéis Suscribir Y nos vemos En el próximo Vídeo Hasta pronto De like ¿Qué? No os המ Vejo ¿Qué? Pique Vejo